Y de la cura hasta el cajón Hay que buscarle la letra a este tema Para nosotros eso es un problema Por eso nos ponemos a sanatial Y si te cabe te vas a copar Cumbia, chapa, inventa guacha A la rolinga, meta guacha A la concheta, meta guacha A la querusa, meta guacha A la tumbera, meta guacha A la rolinga, meta guacha A la concheta, meta guacha A la querusa, meta guacha Y a la tumbera, meta guacha Volvió, volvió El sabor Cumbia Chapa Venga, pollo Hay que buscarle la letra a este tema Para nosotros eso es un problema Por eso nos ponemos a sanatear Y si te cabe te vas a copar Cumbia Chapa y Meta Guacha A la Roliga Meta Guacha A la Concheta Meta Guacha A la Querusa Meta Guacha A la Tumera Meta Guacha A la Roliga Meta Guacha A la Concheta Meta Guacha A la Querusa Meta Guacha A la Tumera Meta Guacha A la Concheta Meta Guacha Y dale, dale 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 Meta Guacha ¡Gracias!